Se presentó el proyecto del edificio aulario y comedor universitario que se construirá sobre la calle Leandro NLM contiguo al edificio principal de la universidad. Durante la presentación el rector TEA y la empresa constructora ECMA firmaron el contrato obtenido mediante licitación pública internacional ante el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que otorga y administra la financiación de la obra. Se realizó en la UNPASS una jornada de discusión sobre derechos sociales. El panel contó con la presencia de académicos como Héctor Recalde, Diego Segovia y Marcelo Conin. El encuentro se tituló Los derechos sociales en la constitución de 1949, análisis y prospectivas. La UNPASS informa que se encuentran en curso los talleres de tutorías para los estudiantes de Trabajo Social 1, Práctica de Trabajo Social 1 y Trabajo Social 4. Para participar de los talleres, interesados e interesadas deberán completar un formulario disponible en www.unpass.edu.ar Continúa abierta la inscripción a los talleres de artes plásticas en la UNPASS. Se ofrecen talleres de nivel 1 de mosaiquismo, esgrafiado y arte público y muralismo. Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad. La inscripción permanecerá abierta todo el año. Para más información, escribirá a cultura.unpass.edu.ar www.unpass.edu.ar